Hola, bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de noveno grado. En esta ocasión trabajaremos con la sección número 1 de probabilidad y frecuencia relativa correspondiente a la lección número 1 probabilidad de la unidad número 10 probabilidad. Mi nombre es Anthony Medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase. El tema que trabajaremos hoy es frecuencia relativa. El objetivo de hoy es establecer la relación entre frecuencia relativa y probabilidad. Los materiales que van a utilizar son el cuaderno, lápiz, borrador y calculadora. Este contenido lo pueden encontrar en la página 140 de la guía del docente y en la página 114 del libro de texto del estudiante. Comenzaremos trabajando con el lanzamiento de un dado. El dado típico tiene la forma de un cubo y por lo tanto tiene seis caras. Cada una de esas caras tiene el puntito desde el 1 hasta el 6. Así que al lanzar el dado tendríamos seis posibilidades. Una de que nos salga un puntito que representa el número 1. Dos que salgan dos puntitos que representa el número 2. La tercera opción sería que salgan tres puntitos que representa el número 3. La cuarta opción sería que caigan cuatro puntitos que representan al número 4. Como quinta opción que caigan cinco puntitos que representa el número 5. Y como última opción serían seis puntitos que representan al número 6. Lanzaremos nuestro dado tantas veces como no sea posible y definiremos como frecuencia relativa a la frecuencia en la que cae un número particular de nuestro dado sobre el número total de lanzamientos. Para llevar un seguimiento de la frecuencia relativa construiremos la siguiente tabla que tendrá las siguientes columnas. Número total de tiros que serían los lanzamientos. Puntos que representan la frecuencia relativa en lo que caen los números que estamos representando. En este caso con 200 lanzamientos tenemos una frecuencia relativa para que nos salgan dos puntos de 0.140. También tenemos una frecuencia relativa para que nos salgan cinco puntos de 0.135. Continuemos lanzando los dados. Con 400 lanzamientos nuestra frecuencia relativa ha cambiado. Ahora la frecuencia relativa para que caigan dos puntos es de 0.150. Y para que caigan cinco puntos también es de 0.50. Aumentando los lanzamientos a 600. Nuestra frecuencia relativa para que caigan dos puntos es de 0.162. Y para que caigan cinco puntos es de 0.163. Si aumentamos la cantidad de lanzamientos a 800 vemos que nuestra frecuencia relativa van cambiando. Para dos puntos tenemos una frecuencia relativa de 0.175. Y para que caigan cinco puntos tenemos una frecuencia relativa de 0.163. Continuamos así sucesivamente hasta llegar a una gran cantidad de lanzamientos. Cuando tenemos 50.000 lanzamientos vemos que la frecuencia relativa ha cambiado poco y se mantiene en 0.167 en ambos casos. Si graficamos la frecuencia relativa con respecto al número de lanzamientos vemos cómo está distribuida a lo largo de los lanzamientos. Cuando tenemos pocos lanzamientos menos de mil lanzamientos vemos que tiene una dispersión demasiado grande. Pero a medida que va aumentando aproximadamente dentro de 20.000 y 50.000 lanzamientos vemos que la dispersión de los datos es mínima. Así que podemos decir que si se aumenta el número de lanzamientos las frecuencias relativas se mantendrán alrededor de 0.167 en ambos casos. Cuando se realiza un ensayo o experimento cuyo evento es el resultado depende de la casualidad se le llama probabilidad del evento a la frecuencia relativa con la que se espera que ocurra dicho evento. En el caso anterior lanzar el dado es un ensayo salir el punto 2 es un evento y la probabilidad de salir el punto 2 es de un sexto ya que un sexto corresponde a 0.166 que era donde se mantenía la frecuencia relativa al aumentar la cantidad de lanzamientos. Eso ha sido todo por este vídeo gracias por tu atención. ¡Gracias! ¡Gracias!